Buenos días, quería hacer una reflexión respecto al tema de la vulnerabilidad. Hace poco ha sido el día de la salud mental y estamos en unos tiempos donde se está dignificando mucho el hecho de sufrir problemas en nuestra salud mental, pero quería hacer una reflexión rápida y contundente en este sentido y es que si bien es cierto que permitirte a ti misma, a ti mismo, sentirte vulnerable es importante y mostrarte también vulnerable como las demás personas te permite relajar la presión y las autoexigencias que podamos sentir sobre nosotros mismos, hacerlo delante de personas que tienen un perfil oscuro pues puede exponerte a una situación de riesgo y lo pueden utilizar en tu contra. Me refiero tanto a esas amistades que establecen contigo relaciones de manipulación o de abuso como a esas parejas que utilizan en tu contra todos tus puntos más débiles y a esos jefes que aprovechan que en un momento rompes, te rompes, te muestras vulnerable delante de ellos, de ellas y le cuentan lo que te está sucediendo para después mostrar aparentemente una pequeña conducta empática te hacen sentir medianamente que te entienden, que son seres súper comprensivos y luego a tus espaldas y paralelamente a tu conocimiento lo que van a hacer es utilizar eso en un momento de máxima vulnerabilidad cuando hayas bajado tus defensas utilizarlo contra ti haciéndote ver o aparentar como una persona que no está bien mentalmente que no puedes tomar decisiones responsables, que no puedes cuidarte de ti misma y por tanto justificar así más estrategias manipulativas así que mucho cuidado con el tema de la vulnerabilidad y mostrarlo delante de personas que pueden utilizarlo en tu contra está lo que no, no te sería limpiar de personalidad Gracias.